Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy. Gracias, presidente. Buenas noches. La verdad que he escuchado discursos rimbombantes, llenos de pretendidos republicanismos, institucionalistas, y es toda una falacia, una puesta en escena. A nadie se le escapa que lo que realmente no quieren hacer es discutir que funcione el Congreso, que sancionemos leyes, que lo hagamos de las maneras que tenemos a mano y que pueden ser utilizadas, como están siendo utilizadas en todo el mundo y en todas las provincias del país. Intentar evitar proscribir el funcionamiento del Congreso de la Cámara de Diputados es autoritarismo puro. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando el día de hoy. Hay cientos de miles de familias, medio millón de personas que están esperando que aprobemos una ley que apoya al turismo, que busca fomentarlo, que busca que salga de ese pozo. Es una de las actividades a las que peor les ha ido en esta situación de pandemia y hace 15 horas estamos debatiendo esta situación. Podríamos estar sesionando, sancionando leyes. Podríamos estar aprobando una ley tan importante. Se ha repetido mucho esto de que la sesión pasada la quisieron tratar. Eso sí no tenía consenso, porque se quería tratar proyectos que no estaban consensuados, que había proyectos en la Cámara de Diputados que se habían dictaminado en la Comisión de Turismo, en la Comisión de Defensa del Consumidor y más aún se estaba trabajando en el propio Senado y estábamos esperando también su aprobación para finalmente dictar una ley. Bueno, todo eso no se dice. Y se habla mucho de la reforma judicial, de la reforma que es un aspecto de la justicia penal, que estamos hablando de una reforma en la ciudad autónoma de Buenos Aires y estamos hablando también de la creación de efectores judiciales en el interior del país. Pero no estamos tratando eso. Hay que explicarle a la gente que no estamos tratando hoy. Ese tema no está en el orden del día. Sin embargo, seguimos hablando de eso. Hoy lo que sí está en el orden del día tiene que ver con las sanciones a la pesca ilegal, tiene que ver con la promoción del turismo. Hay más de 40.000 personas que en mi provincia se sostienen con la industria del turismo, que hoy no tienen para comer muchas de ellas y que están esperando una respuesta. Y lo que pretenden es que sesionemos de manera presencial, que viajemos 1.700 kilómetros algunos, más otros, menos otros u otras, que vamos a recintos donde no hay lugar de distanciamiento, donde estoy viendo que lo único que hacen es hablar sin barbijo, de manera irresponsable, poner en riesgo a trabajadores y trabajadoras de la Honorable Cámara de Diputados y además ir en contra del protocolo que ha dictado la propia dirección médica de la Cámara de Diputados. Todo eso parece irreal. Entonces hay que contarle a la gente que esa irrealidad está basada en esto, en una puesta en escena, en una falacia, y que le pedimos, por favor, que de una forma u otra que se sienten, que se logueen, que podamos votar una ley que le va a resolver el problema a cientos de miles de argentinos y argentinas que están esperando que dejemos de lado estos egoísmos y estas politiquerías y minucias y aprobemos leyes que le sirvan verdaderamente a la gente. Nosotros estamos dispuestos y estamos aquí hace 15 horas esperando que podamos debatir ese tipo de normas. Gracias, Presidenta.